Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el cáncer de próstata, enfermedad que es la tercera causa de muerte en mayores de 60 años. Una enfermedad que detectada a tiempo es absolutamente manejable, curable y por eso vamos a hablar de este noviembre azul y con bigotes. Ya está del otro lado el doctor Silva que va a charlar con nosotros, va a tratar de hablarnos de lo que es esta campaña, este programa. Mirá, ya está con el bigote en el tapabocas y de lo que es también esta prevención, como lo marcaba Mari. Doctor Silva, buenas tardes. Aquí saludamos desde el estudio de Canal 7. Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Un placer tenerlo. Bueno, y para charlar de este tema, Fundación Uroclínica desde 2017 viene en campaña para concientizar sobre la importancia de que los hombres estén atentos y se hagan los estudios. Así que acá estamos apoyando la iniciativa. Sí, exactamente. La Fundación tomó... Me voy a sacar el barbijo porque estoy solito. Quería mostrarlo nada más. Está buenísimo, ¿eh? Para que sea un poquito más claro. Bueno, la Fundación tomó esto desde el año 2016 en adelante, tratando de referir un mensaje hacia la población en general, un mensaje de concientizar e informar a la población, al varón fundamentalmente, sobre la salud prostática. Y así fue que empezamos y, bueno, después se fue agrandando porque había un vacío, un bache muy grande donde el hombre no conocía qué es lo que pasaba, qué es lo que significaba. Simplemente tenía miedo de ir a la consulta, tenía tabúes, tabúes que se han ido venciendo. Y, bueno, con equipos de comunicación, con colaboración de los medios como ustedes, como la Fundación Grupo América, como Canal 7, pudimos ir comunicando y pudimos ir refiriendo un mensaje que también nos ayudó a ver qué se hacía en otras partes del mundo. Como, por ejemplo, fue la Fundación Movember, que quiere decir Mostouch, y Noviembre, por eso lo del bigote. Una fundación que pusieron en tema el dejarse el bigote como signo llamativo para que se pusiera en tema el tema del cáncer de próstata. Un grupo de amigos que se les murió un amigo y decidieron qué podían hacer. Esa fundación se puso en contacto con Fundación Euroclínica, y ahí, bueno, nació Noviembre Azul y con bigotes, y decidimos con todos, con el apoyo de los medios, el apoyo de la Fundación Euroclínica, poner Noviembre Azul y con bigotes para concientizar e informar sobre cómo debemos hacer para tratar de llegar a tiempo y de aliviar una patología tan importante como es el cáncer o la patología prostática en general. Muy bien, ya estamos hablando con el doctor Silva de lo que es el mes de Noviembre Azul y con bigotes. La importancia de la comunicación y de un mensaje concreto en parte para generar una costumbre o que la gente vaya a hacerse el chequeo, pero también para romper tabúes, nos decía. ¿Han visto ese cambio desde que arrancó en 2016 la campaña hasta este noviembre de 2020? ¿Han visto que se hace más fuerte, que la gente se concientiza un poquito más? Totalmente, totalmente. Era un vacío que existía desde que nosotros conocemos y sabemos todos, los que estamos en esta entrevista, por ejemplo, sabemos que octubre era para difundir el mensaje de la prevención del cáncer génitomamario. Hacete el Papa Nicolau, hacete la mamografía. Y la mujer se concientizaba, se informaba que debía hacerlo. Pero en el hombre no existía nada. Pero costó mucho, también hay que decirlo, en el caso de las mujeres. Hoy hay otra conciencia. Quiero decir que este trabajo que ustedes están haciendo, este recorrido que están desandando, es muy importante. ¿Por qué llega la concientización? Es muy importante, es muy importante que el hombre sepa. Hoy día yo siempre digo una frase, es que buscamos vivir más años. Y creo que la expectativa de vida cada vez aumenta más. Ahora tenemos que acompañarlo siempre de la calidad de vida. Y uno de los factores importantes en el hombre, en la calidad de vida, es orinar bien. Y la patología prostática disminuye en algunos hombres mucho la calidad de vida. Sabemos que el cáncer de próstata es una de las causas más frecuentes de muerte en el hombre. Y bueno, con la detección precoz, con el control y con el debido diagnóstico precoz, el hombre tiene una sobrevida muy buena, mucho más amplia y con una calidad de vida mucho mejor. Doc, estos controles de rutina, que entiendo son anuales, si no, corríjame, ¿en qué consisten? Normalmente nosotros decimos, y la Sociedad Argentina de Urología, la Sociedad Mendocina de Urología, dice que todo varón debe controlarse, hacer un control con su urológo a partir de los 50 años. Pero en aquellos varones que tengan alguna signosintomatología, como son ardor miccional, orinar con sangre, tener dificultades para orinar, levantarse a orinar más frecuentemente, que el chorro miccional sea más leve, más debilitado, todos esos síntomas llevan a que el hombre tenga que hacer la consulta más precozmente. Entonces, proponemos que la consulta en aquellos pacientes que tengan esos síntomas o que tengan algún factor hereditario de algún familiar directo, padre, tío, hermano, con cáncer de próstata, deba hacerse el control a partir de los 40, 45 años. Muy bien. Doc, y hablando un poquito de esto, perdón, sí. Perdón, no, no, es que la respuesta a la pregunta era si son anuales y en qué consiste, es un análisis. Exacto, perdón. Fundamentalmente la consulta es anual cuando no hay ningún síntoma, incluso a veces cuando hay síntomas el paciente puede hacer la consulta cada dos años y el control fundamentalmente es con una buena anamnesis. ¿Qué quiere decir eso? Hablar con el paciente, hablar de qué síntomas tiene, hablar qué le está pasando. Nosotros siempre proponemos que el paciente no es una próstata, el paciente es un paciente, una persona que tiene una próstata, que tiene una patología, que tiene un sinfín de situaciones que pueden contribuir a que lo lleven a la consulta y su patología sea prostática, pero también está con otra sintomatología, sintomatología sexual, sintomatología urinaria, sintomatología de cólico renal, un montón de parámetros que hacen que la consulta al urólogo tenga que ser muy importante. Y el examen fundamentalmente consiste en hacer una ecografía, hacer una flujometría, donde nosotros vemos cómo vacía la vejiga al paciente, en qué tiempo, qué cantidad, si queda residuo postmiccional o no queda, un análisis de sangre para saber cómo está su antígeno prostático específico para ver si tiene riesgo o no riesgo de cáncer de próstata, y el examen dígito rectal para determinar cómo está la próstata. Pero todo esto son exámenes, la verdad, muy inocuos, muy rápidos, muy fáciles, que el paciente pueda acceder rápidamente y uno puede tener la información adecuada para saber qué está pasando en ese paciente. Muy bien, importantísimo esto y como lo decíamos desde los 50 años, importante hacerlo e incorporarlo. Ahora, mirando un poco la campaña y lo que habían planificado, también se habla de la palpación y del autoexamen de los testículos para evitar el cáncer testicular. Quería que nos hable un poco de eso, sobre todo porque puede afectar a hombres mucho más chicos, a hombres en edades muy tempranas también. Sí, verdaderamente es así y es muy importante lo que están haciendo. Ya esta mañana me preguntaban lo mismo y ya la Fundación, el año pasado, empezó con una campaña que era la campaña de la salud del hombre. Entonces, el cáncer de testículo es una patología que hoy día, con un diagnóstico precoz, ningún varón se debe morir de cáncer de testículo. Entonces, es una patología que se da frecuentemente en varones entre los 15 y los 30 años y lo que proponemos nosotros es ver y proponerle al varón que se haga el autoexamen. cuándo se baña, cuándo se examina, tratar de ver si tiene alguna dureza, si tiene alguna anormalidad en el testículo que palpe un bultoma, un nódulo, alguna dureza, algún aumento de tamaño. Inmediatamente referirlo, hacer la consulta con su médico de familia y él lo va a derivar al urólogo. Hoy día se dice que todo cáncer de testículo diagnosticado a tiempo tiene más del 99% de curabilidad. Hemos visto que hay campañas donde ya se preconiza el autoexamen testicular. Como en la mujer se preconiza el autoexamen mamario, en el hombre se preconiza de saber cómo autoexaminarse y uno debe difundirlo. La Fundación Buroclínica el año pasado con la Dirección General de Escuela hizo una serie de charlas en toda la provincia donde a los alumnos de la secundaria se les enseñaba para ver cómo tenían que hacerse el autoexamen y poder ver y detectar a tiempo esta patología que cuando llega en una fase tardía tiene una altísima mortalidad. Doc, y para comunicarnos entonces con Neuroclínica y para poder llegar a cualquiera de estos exámenes o ya me lo hice y quiero hablar con un urólogo entonces por cualquiera de esas vías de contacto. Por las vías de contacto de la página web de Euroclínica. Ahí tienen vías de contacto por la vía web en info.uroclinica.com.ar sino también está el teléfono de WhatsApp. Permanentemente Euroclínica tiene sedes en toda la provincia, en San Martín, en el Valle de Uco, en San Rafael, en Mendoza, donde tienen guardia permanente de 24 horas y los pacientes pueden acceder al examen o a la consulta con un profesional calificado en la materia para poder hacer y sacarse las dudas. Y hablando de eso... Lo importante es que todos los hombres hagan la consulta. Hablando de eso, ¿ha habido mucha consulta a distancia en este año tan atípico y en el cual ha habido mucho de vínculo médico-paciente por otras vías? Sí, ha habido mucha consulta a distancia en lo que es a través del WhatsApp, a través de la de Info Euroclínica, de la página, pero eso ha sido una parte y una cuestión que estamos aprendiendo todos. Están aprendiendo los medios, estamos aprendiendo los médicos, estamos aprendiendo en general, la población en general, a saber que si bien el COVID es importantísimo y ha sido una pandemia que ha modificado el mundo, tenemos que saber que no tenemos que dejar de lado patologías tan importantes que matan tanto como el COVID. Y hay pacientes que necesitan la contención, que necesitan la atención. Y nos pasaba así que pacientes que tenían o requerían la consulta, por ahí tenían miedo de venir a la consulta por el tema del COVID. Y bueno, con todo el equipo de profesionales que siempre estuvo al frente de la clínica para poder atender y se expuso y trabajó, como son todos los profesionales de salud en todas las ramas de la medicina, hemos podido tratar de sortear este inconveniente tan grande que ha sido la pandemia. Pero sepamos que tenemos que convivir con un virus hasta que la vacuna no salga o como sea y sepamos que hay pacientes prostáticos que tienen que hacerse el control, hay pacientes que tienen cáncer de próstata, hay pacientes que tienen cáncer de otras partes y que tienen que seguir tratándose y medicándose y consultando. Totalmente, totalmente. Tomar conciencia y terminar con esos viejos pruritos de que, no, un hombre, ¿cómo se va a ir a hacer un chequeo de este tipo? Que su virilidad, que su virilidad, que mirá si sale algo y que me pasa. Basta, basta con eso. Hay que controlarse y garantizarse de que se goza de buen estado de salud. ¿No, Doc? Exacto. Yo digo que siempre, a ver, el examen que se hacen las mujeres de una colposcopía, un Papa Nicolau, es mucho más invasivo que el examen que se tiene que hacer un hombre. Pero por una cuestión, como decían ustedes, pudorosa, cultural, pero fundamentalmente yo creo que ha sido de falta de difusión, de falta de información. Hoy día los hombres consultan, hoy día los hombres no tienen problemas de decir, doctor, estoy orinando mal, o doctor, estoy teniendo un problema sexual. Antes, quizás, hasta el hombre no llegaba a la consulta y le costaba decir que tenía algún problema urológico. Hoy día no. Hoy día lo dice, hoy día se trata, hoy día se medica, y hoy día mejoramos la calidad de vida de los pacientes a mayor edad. Impecable. La patología prostática es una patología que a partir de los 50 años se incrementa. Y hoy día tenemos, como decíamos al principio, una expectativa de vida mayor, y tenemos que dar esa calidad de vida a los pacientes. Doctor, y para ya ir cerrando, justamente decía esto, se han ido perdiendo los pudores, esos pruritos, y nos encanta, y que se pierdan por completo. En este momento nos están viendo chicos de todas las edades, hombres de todas las edades. Entonces, para el final, para ir cerrando la curva, los mensajes que usted quiera, lo que quiera decirles así a modo de tip o de consejo. Fundamentalmente, el consejo que yo doy es que todos los hombres tienen que hacerse controles a cualquier edad. Desde los chiquitos que puedan tener, ustedes habrán visto que a un niño le dicen, cuando vos te vayas a bañar, lavate, higienizate, higienizate el pene, por esto, para ver si tiene fimosis, para ver si los testículos están bien posicionados, si no tiene los testículos arriba y no le bajaron. Es difundir un mensaje, donde tanto el padre como la madre deben controlar a sus chicos. Y si tienen dudas, deben llevarlos al médico para que los controle. El hombre debe controlarse desde la edad, pequeños hasta grandes. Y tienen que ir al médico común, al clínico, al especialista, al médico que los asesore y los controle. En la patología que sea, ya sea una patología de la infancia, la primera infancia, de la adolescencia, o del adulto joven, o del adulto mayor, o el viejo. Cualquiera de los tres, pero tienen que hacerlo. Yo creo que lo que vemos nosotros es mucha necesidad, fundamentalmente, de que el paciente no sabe. El paciente cree, o pasa, de que cuando es joven no necesita ir al urólogo, porque el urólogo es para cuando es viejo y no puede orinar. Y hay un montón de problemas que se pueden evitar, hay mensajes que se pueden decir, hoy día tenemos que transmitir mensajes de educación en las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, cómo educar a un varón, y eso es muy importante. Totalmente. El mensaje mío es fundamentalmente a los papás que lleven a sus chicos al médico, a los adultos jóvenes que vayan al médico, que se hagan un examen. Aunque sea una vez, el adulto joven igual, y el adulto mayor, como digo, después de los 50 años, hacerse el control urológico, porque a nosotros nos llama la atención ni decir, estamos hablando del cáncer de próstata, pero en realidad, como digo, el hombre no es una próstata, el hombre es un ser humano que tiene un montón de órganos que tienen que ver con un control que es muy importante hacerlo en su tiempo. Muy bien. Doctor Silva, muchísimas gracias por este contacto. Bueno. Hasta luego. Las gracias son mías para todos ustedes, y gracias por ayudarnos a difundir este mensaje tan sano, y tratar de cubrir, como les digo, este vacío tan grande que ha habido, y el éxito de Noviembre Azul y con Bigotes, que sea para todos, y que los hombres no tengan miedo, que vayan a la consulta. Muy bien. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Igualmente para usted, el doctor Joaquín Silva, de la Fundación Uroclínica, Noviembre Azul y con Bigotes, quedó clarísimo el mensaje. Así es. Noviembre Azul y con Bigotes, y con Bigotes. Así es.